¡No! ¡No! ¿En qué estamos pensando, hijo? ¡No tienes por qué estar aquí afuera! ¡Joder, que quédate atrás de mí! ¡Somos un agroquín o son personas groseras y asustadas! ¡Atrás! ¿Dejarán que su cena se vaya? ¡Atrás! ¿Qué estás haciendo, hijo? Lo único que sé hacer, tranquilo. I've been around the world in a falling rain It's looking at a place I'm feeling strange Take me to a place where I'm alive Hey, ¿no es con esos pasos? ¿Alex? Check it, check it out, I'm gonna do my pain ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Cómo hace eso?